¿Era real esa caverna mágica? Pues si fue un sueño, ambos lo compartimos. Sé que era real. Pharah. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez. ¡Fara! ¡Gracias! 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 Por supuesto, prosiguiré desde aquí la próxima vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Shh! ... ¡Shh! 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 ¡Gracias! ¡Shh! ¡Gracias! 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 ¡Aaah! 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 ¡Aaaaah! Gracias por ver el video. Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez. Gracias por ver el video. ¡Wow! 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 ¡Vara! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tus esfuerzos son de lo más divertido. Permitidle comparecer ante mi padre. Él juzgará. Vísir, os he ordenado parar. ¿Os hais desobedecerme? Ya he recibido excedentes órdenes de un viejo senil y de una mocosa. Tu padre fue un gran guerrero en su juventud. O al menos eso es lo que el mundo cree. Es una lástima que su hijo no se le parezca. Aunque, después de todo, tal vez sí que haya algún parecido. Los dos comparten el gusto por el pillaje fácil. Malgastáis vuestro aliento. El poco que poseéis. ¿Has adivinado? Me desharé de este intruso. ¿De verdad pensaste que podríais derrotarme? ¿De verdad pensaste que podríais derrotarme? Cuidado. No os canséis. ¡No os canséis! ¡No os canséis! ¡Puídate y manpati! ¡Suscríbete! 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 ¿Deseas que le comunique a la princesa tus últimas palabras antes de que la mate? Palabras de amor, tal vez. Y así acaba la historia. ¿Cómo se sentirá el Maharaja cuando descubra a su única hija asesinada por el hijo de su enemigo? Podía haber sido... inmortal. Entonces era verdad. Era un traidor. Tomad esto. Devolvedla a la cámara del tesoro de vuestro padre. Guardadla bien. Os debo mi gratitud. ¿Pero por qué inventasteis una historia tan fantástica? ¿Me creéis tan niña como para dar crédito a tales tonterías? Tan solo dije que os estaba agradecida. Habéis supuesto demasiado. Es una historia tan fantástica. ¿Me creéis tan niña como para dar crédito a tales tonterías? Tenéis razón. No era más que una historia. Esperad. Ni siquiera sé vuestro nombre. Podéis llamarme... Kakuluquilla. No es siempre, sí, ya. Peroversion. the La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!